El propano C3H8 es una cadena de tres carbonos con un enlace simple entre cada carbono y un enlace simple a un hidrógeno en cada carbono. El propano se considera un compuesto no polar ya que el carbono tiene 2.5 de electronegatividad y el hidrógeno tiene 2.1 lo cual hace una diferencia de 0.4 lo cual lo hace no polar y se considera la geometría molecular tetraélica porque tiene cuatro dominios enlazantes y cero no enlazantes. El propano tiene una densidad de 1.83 kilogramos sobre metro cúbico, una masa moral de 44 gramos sobre mol, punto de fusión de 85.5 grados kelvin, punto de ebullición de 231.05 grados kelvin, temperatura crítica de 377.15 grados kelvin, Soloridad en agua de 80 miligramos sobre litro a 20 grados centígrados y de poligredad de 0.8. El propano tiene una viscosidad de 0.2 cp, su temperatura de autoindicción es de 813.1 kelvin, su punto de inflamabilidad es de 169.15 grados kelvin. El robo de seguridad tiene una escala de 4 en inflamabilidad y de 2 en riesgos para la salud, lo cual indica que se prende muy fácil a fuego y es dañillo para la salud. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!